El día está gris, pero yo no estoy gris. El día está triste, pero yo no estoy triste. Tengo aquí mi parrilla para hacer, no, mi plancha para hacer pupusas y mi parrilla para hacer carne asada. ¿Cómo creen ustedes que yo voy a estar triste? Y miren, las sillas aquí ya listas esperando los invitados, ¿ve? ¿Cómo creen? Y miren, todavía tengo, ¿ve? Las Pascuas. O sea que va a salir verdad lo que un día me dijo alguien, que las Pascuas si uno cuida la matita, llegamos a diciembre y las mismas matitas echan otra vez más hojas rojas. Pero esto no es todo lo que yo les traigo acá en este video, mi gente. Pues sí, ¿qué les digo? Estamos aquí ya esperando los invitados porque estamos de fiesta, pero eso es todo lo que yo les voy a decir. El tamborín, mi sobrinito le llaman el tamborín, donde ellos se dan gusto brincando. Les traigo aquí a mostrar. Ya nació el tomate. ¿Vieron qué rico huelen estas hojitas? Ya ustedes saben el olor de la mata de tomate. Así que ya está la matita lista. Lo voy a llevar donde tenemos ya todo lo que hemos sembrado. Miren, miren, ya nacieron. Miren, les voy a mostrar de lejos para que vean la pila, donde hay de todo. Solo estamos esperando que crezcan para ponerle los hierros para que sostengan las matitas. Miren, ese es pepino, ese es pepino y este es ayote, ayotillos. Los, ¿cómo le llaman en otras partes a los ayotes? Me acuerdo cómo le dicen en otras partes, pero en este caso acá. Ah, también le llaman zucchini o en otras partes, zucchini. Y estos de en medio aquí son matas de tomate y chiles jalapeños. Vamos a ver si se pega, mi gente, porque acuérdense que todo esto necesita mucho sol. Y aquí está, miren, mucho árbol. Pero sí, en la mañana sí le pega. Miren, esta matita es una matita de repollo que trajo mi sobrino de la escuela para que solo la sembrara. Era como un experimento. Y miren qué bonita está el repollo o brócoli. No sabemos, pero ahí va. Y aquí, miren, sembramos semilla de hierbabuena. Y miren qué lindo ya nació. Otra cosa que ya nació, todito esto, es este repollo. Este repollo, sembramos unas de repollo, pero no sabemos si se van a pegar. Y aquí también tiramos semilla. Esto es, esto es semilla de... Es que tiramos por todos lados de todo. Ahora dijimos que no íbamos a poner planta porque el año pasado todo esto se decoró diferente con flores. Ahora no. Ahora dijimos que íbamos a poner matitas de vegetales. Y miren qué lindo está la hierbabuena. Miren. Bien precioso. Se está creciendo. Muy bonita. Entonces, aquí, esperamos. Miren, estas son las matitas. Ya van... Bien bonitas. Y miren allí cuánto van haciendo. Miren, abajo. Ahí está lleno. Qué bonito. Ok, ya pues sí van a nacer. Ahorita es el tiempo que sí van a reventar todas. Y vamos a ver... Eh... Para distinguirlas. Porque ahorita no se sabe. Esa sí ya. Esa me parece que son de tomate. Esa sí ya. Ya están, ya son de tomate. Aquí están los hierros que les vamos a poner. No sé si se alcanzan a ver ahí. Oh, no. Por allá están los hierros. Esos hierros se les van a poner así para que se sostengan las matitas. Bueno, mi gente. Aquí está ya. Ya está listo. Para esperar aquí en esta área. Todo este espacio acá. Se sembró algo. Pero solo Dios sabe si los pajaritos vinieron y se comieron la semilla. Porque miren, está bien. Eh... Eh... ¿Cómo se dice? Está limpio. Puede ser que vinieron los pajaritos y se comieron todo. No se sabe. Porque la verdad de las cosas es que todito esto se llenó. Pero no han nacido. Pero para allá sí han nacido. Así que aquí ya tenía este video preparado para... O sea, lista. Quería prepararles este video para mostrarles las matitas que ya nacieron. Y ya en un futuro les voy a mostrar cuando esta matita se descuelguen. Pero no las queremos dejar que se descuelguen. Queremos hacerles una ramada. Pues mi hermano, como él es todo creativo, quiere levantar aquí, así de esquina a esquina, una ramada. Una, ustedes saben, alto así. Para colgar para arriba todos los pejuquitos de los pepinos, de los ayotitos. Pues ahí estamos. Oigan, estamos amenazados con lluvia ahora. Y yo creo que sí va a llover. Porque oigan, se escucha allí un trueno. Así que estaba pendiente con este video. Ya día a día les voy a mostrar que ya sembramos y estamos esperando pues que crezcan para ver el fruto. Porque este, este es jalapeño. Si no me equivoco, este es la matita de jalapeño. Pero ahí van a ver ustedes. Miren ahorita, como les digo, no se identifica nada. Ahorita está, estas sí ya son las matitas de ayote. Aquellas son de pepino. Miren, ellas son de pepino. Y aquí estamos esperando que revienten las de tomate. Y estas son las de jalapeño. Y yo no me equivoco, aquellos creo que son rábanos. Así que, nada. Nosotros no somos agricultores. Nosotros no sabemos. Pero lo primero que hicimos fue comprar la tierra que viniera ya de una vez con abono. Porque acuérdense que cuando uno no sabe, es mejor comprar la tierra con abono. Pues, lo que lo dijeron, no sé. Para que así ya vaya de un solo la semilla con todo el abono para que crezcan. Vamos a ver si es verdad. Y si no, pues ustedes van a ver cuánto pepino vamos a cosechar. Así es que, mi gente linda, los dejo con este video. Un video diferente a muchos. Espero que les guste. Quedo comprometida para mostrarles después los tomates. Los pepinos. Y los ayotillos. Ayotillos, pero no sé cómo lo dirán en otros países. No puedo decir porque lo sé. Y aquí yo creo que estas son matitas de rábano. Miren. Están naciendo todas. Miren qué lindas. Así es que, pues, nada. Gracias por haberme escuchado hasta el final. Esto va a estar lindo. Esto va a estar rico. Cuando empiecen. Miren, pues, aquí están naciendo más. Miren. Ahí están naciendo más. Ahí están reventando más. Qué bonitas. Miren. Ahí está, ¿ves? Vamos a ayudarle a que salgan. Miren. Ahí están, ¿ves? Ahí están. Hoy en la mañana les puse agua. Y ahí se ve que van con todo. Miren. Miren. Como les vuelvo a repetir, ahorita no podemos identificar cuáles son cuáles. Pero estas yo sé que son rábano. Estas yo sé que son rábano. Estos son pepinos. Falta que salgan los tomates. Y allá que ya están los ayotitos. La mata de ayote. Gracias por haberme escuchado hasta el final. Y no se pierdan el siguiente video que les voy a compartir cuando ya se hayan levantado los bejuquitos. La verdad. Para donde pensamos ponerle ramada. Para que todos tengan un solo lugar. Y que no se extiendan. Porque acuérdense que las matitas de ayote se extienden. Pero nosotros no queremos dejarlas que se extiendan. Nosotros queremos levantar aquí para arriba. Así como una ramada. Para que así pues todo esté en un solo lugar. Y ustedes lo van a ver porque yo se lo voy a mostrar. Gracias por escucharme hasta el final. Espero que se emocionen de ver mis plantitas. De ver mi gran huerto que voy a tener. Oh, quiero mandar un saludo a Tito. Tito. Tito, él vive en Boston, Massachusetts. Y él pues es uno de los canales que yo apoyo. Y él los estaba mostrando cómo sembrar. Cómo preparar la tierra con abono natural. Y vieran cómo lo hace él. Echa todo lo que desperdicio que uno bota. De repollo, lechuga, todo eso. Él lo va acumulando. Y al final del año tiene todo lista la tierra con abono para sembrar. Así que yo estoy aprendiendo de Tito. Gracias Tito por compartir. Y gracias siempre por apoyarme. Así que pues nada. Los dejo hasta aquí con este video. Mostrándoles mi pila de mis futuras vegetales. Como pepino, ayotitos, ayotes, tomate, chile jalapeño y rábanos. Aquí está completamente la ensalada miente. Sí tiré una semillita también de repollo. Pero no se sabe cuáles serán. Vamos a esperar con paciencia. Y como siempre yo digo, esperar con paciencia es lo mejor. Porque de aquí nos vamos a comer unos pepinos. Y ustedes los van a ver cuando los estemos cortando. No se pierdan los videos que yo se los voy a compartir. Muchas gracias por escucharme. Hasta el final.